Música Hola a todos youtubers, hoy les voy a enseñar un video tutorial sobre como proteger cofres y hornos en un server Empecemos Y a ver, lo que puede pasar, a ver, este cofre, cualquier persona la puede abrir Bueno, yo lo puedo abrir, porque lo puedo abrir Y este horno también Entonces, lo que tenemos que hacer para que solo yo y nadie más que yo pueda abrir este cofre Va a ser, o con un comando, esto depende del server, barra, c, private Lo ponemos Y le damos clic izquierdo Bueno, yo estoy en creativo, entonces bueno Y ahí ya estará protegido el cofre Y si no Esperen que busco un nuevo cofre Ponemos el cofre Y lo que tenemos que hacer es Agarrar un cartel Darle clic Derecho Si, derecho Y en vez de abrirse el cofre, se va a poner el cartel ahí Y va a decir Private Y mi nombre que se diga Xavi Después, con los hornos, lo mismo Que hemos hecho con los cofres Entonces sería lo mismo Y después hay otra forma Esto no es para los Digo, ¿no? Esto no es para proteger los cofres Sino es que vos pones un cartel Y este cartel nada más vos lo podés romper Por lo tanto, la piedra de atrás Solamente vos la podés romper también Entonces, esto es manera de proteger tus paredes Ponés muchos carteles así Y nadie te puede entrar ¿Entienden? Excepción Si es por el piso o por el techo Que por el techo pueden hacer lo mismo Y por el piso de adentro pueden poner hornos Que quedan lindos como baldosas Y bueno Eso ha sido todo en este video tutorial De Xavi.minecraft Nos vemos en el próximo video Y recomiéndenme Algún video tutorial Algo sobre que tengan una duda Así que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!